¿Humedezca el aplicador? Vale, necesito agua, pues me voy a levantar Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, así que si queréis ver este vídeo, poneros cómodos y no sé si vamos a reírnos o vamos a llorar, pero es que en este vídeo vamos a hacer un experimento bueno, experimento, más bien una técnica que se está llevando a cabo en las redes sociales que son las Laminate Browns o lo que es decir, las cejas laminadas y yo por lo tanto, pues sí, va a ser la primera vez que lo voy a hacer va a ser en este preciso momento con vosotras y con vosotros y voy a estar probando un producto low cost francamente, yo para ser la primera vez que voy a hacer este tipo de técnica, que no sé si me gustará o prefiero hacer la técnica normal de siempre, prefiero invertir en un producto low cost para ver que tal funciona si me gusta el resultado, podré ir experimentando, pero de momento lo vamos a dejar aquí, en low cost vi por Maquillalia este producto de aquí, que es de la marca Makeup Revolution, o Revolution como se llama ahora y se llama Brown Soap and Care Rehab ¿Por qué le ponen tantos nombres? si yo con uno me basta y me sobra para poder explicar qué es este producto de todas maneras, os voy a dejar este producto enlazado en la cajita de información para que podáis acceder a él, echarle un vistazo y si os convence, el resultado que yo todavía no lo tengo yo de mi mano que te vais a tener el enlace esto es un jabón para cejas, obviamente es el producto estrella para conseguir tendremos cejas laminadas porque se me acaba de caer en el momento que quiera salir, os lo enseño la verdad es que el packaging es muy mono, es así rosita palo con las letras en dorado y la verdad que está bastante cuqui pues aquí tenemos lo que es el espejito y bueno, el cepillo que ahora os lo enseño es muy cuqui es como un cepillo de peinar pero mini, mini, mini y luego tenemos lo que es el producto en sí que esto es el jabón entonces, voy a leer las instrucciones que tenemos que humedecer el aplicador y pasarlo por el jabón cepille las cejas de forma suave y la dirección deseada para crear una apariencia 3D o utilice sin agua para afinar las cejas ¿finar? ¿qué es finar? aquí se han equivocado y quiere decir peinar no finar, no sé para afinar las cejas está aquí y que tiene este jabón que no tengan otros principalmente porque yo no he visto otra marca low cost o sea, únicamente lo que estoy viendo por redes sociales y por tiktok para hacer estas cejas laminadas es un jabón de Anastasia Beverly Hills que cuesta 30 euros aproximadamente yo no me lo voy a comprar, desde luego, porque ya os digo que esta técnica es la primera vez que la utilizo y me da mucho miedo cogí en concreto este jabón, aunque creo que dentro de la marca Revolution hay un par de ellos más o otro más que yo vi por ahí tiene aceite de jojoba y se supone que estiliza las cejas es de larga duración, las protege un poquito y las nutre ya es un poco más destinado a skin care, ¿no? así que bueno, pues vamos a probarlo ay, es que es muy suave, es como un mate a terciopelado, me encanta yo no sé qué hacer, si rellenar un poquito con color o dejarlas así, tal cual lo que voy a hacer va a ser una ceja un poquito más definida y luego echar el jabón y luego esta ceja así a lo que me cago en así que lo que voy a hacer va a ser coger mi Feather Brown Creator de Weibo que es el lápiz que utilizo actualmente y es mi favorito sin duda lo que voy a hacer va a ser definir un poquito la ceja que por cierto, si queréis un vídeo como hago las cejas o yo tampoco es que sea una profesional de las cejas no es mi campo más experimentado pero aún así me defiendo con lo cual, si queréis vídeo, dejármelo en comentarios o darle al like para que yo sepa que queréis ese tipo de vídeo y yo lo único que voy a hacer pues es rellenar las calvitas que tengo por aquí y sobre todo darle un poquito de forma, de forma suave al principio de la ceja y ya con el cepillo voy difuminando el color en fin, vamos a hacer caso a las instrucciones de Revolution para aplicar el jabón y voy a coger un poquito de producto bueno, pues más o menos tengo aquí un poquito de producto así que vamos allá la verdad es que... esto levanta las cejas de una manera no está mal, pero de verdad tan largas tengo las cejas vamos a seguir intentándolo entonces, la dirección deseada que yo tengo pues es que mi ceja aparentemente vaya un poco de esta manera y ahora sacar esto más hacia afuera o sea, estos pelitos que los tengo más cortos me está costando la vida pero aún así se peina fácil yo creo que esto es fácil o sea, yo pensaba que esto era una técnica que iba a estar aquí dos horas llevo diez minutos grabando y ya tengo casi la ceja terminada ahora sólo me queda la otra con lo cual este vídeo va a ser sencillo señoras estos pelitos me están costando un poquito pero bueno tengo aquí espejo y me es más cómodo, sí y yo mirando al espejo que tengo aquí que soy miope y no veo nada de lejos y resulta que tengo aquí otro espejo mucho más chiquitito y más preciso para poder hacerlo bien Cristina, bien vale, pues yo creo que prácticamente ya tendría la ceja porque es que más, ¿qué más puedo sacarle partido? si hay muchísima diferencia entre una ceja y otra os hago zoom o sea, es que esta ceja tengo todo lo que es los pelitos súper levantados aunque aquí sí que es verdad que me está costando un poquito los pelos más cortos yo creo que estaría bien así la ceja laminada de hecho es que hay mucha diferencia porque todo este pelazo largo que tengo al inicio de la ceja o sea, me la he levantado de tal manera que parece que tengo asimétricamente parece que tengo mucha menos frente y los ojos más grandes eso me gusta me quedo callada pero porque pienso y digo con mi interior me está gustando lo que sí me da la sensación pues el jabón pues al ser una textura un poquito más densa que lo que es los lápices o incluso este eje fijador o este que lleva algunas fibras y te dan un poco más de volumen o sea, es una ceja más plana tienes lo que es pelo pero la textura volumen de ceja o sea, no hay está todo como muy a mí me da la sensación de que esto se va a ir en cualquier momento que nos demos con algo o alguien nos roce o haya algo algún intermediario que diga ala se acabó la ceja laminada se acabó las laminate browns luego os diré qué tal funciona esto parece que el producto como que se ha secado de cierta manera se ha integrado con el pelo de la ceja y se ha quedado mucho más suave y mucho más natural como en esta parte he aplicado lápiz para marcar un poquito la mirada y corregir lo que es la ceja afortunadamente no ha interferido en lo que es la fórmula del producto es decir, nosotros si tenemos un poquito de calvitas en la ceja podemos prácticamente rellenar donde queramos y luego perfectamente podemos aplicar lo que es el jabón o sea que el experimento que he hecho poniendo lápiz de cejas y luego encima el jabón es un reto pasable y conseguido ahora voy a definir esta ceja que no tengo absolutamente nada que es mi ceja natural no tengo ningún producto aplicado y voy a volver a hacer lo mismo yo primero hago una primera pasada con hacia arriba todo veis esta ceja me queda como algo más natural pero porque yo aquí tengo el pelo más corto tengo el pelo mucho más corto y me queda como mejor definida y no tan larga o sea me estoy dando cuenta en este mismo momento que esta ceja el inicio tengo el pelo más largo que en este gracias jabón por hacérmelo ver porque es que no tenía ni idea pues ya está no se que tal me veis en cámara pero yo la verdad es que me veo un poquito rara hay cosas que me gustan de este lado y hay cosas que me gustan de este de este me gusta que al no haber aplicado lápiz pues se ve una ceja más natural el problema que como tengo algunas calvitas de zonas de color y no lo tengo relleno como que el trazo del laminado se ve mucho más que en este y en este se ve pasa desapercibido más desapercibido que este y no es que quede muy natural pero obviamente si lo trabajamos bien no habría ningún problema y se seguiría habiendo natural yo también encima yo la experimentadora he cogido y he dicho vega pues esta con lápiz y esta sin lápiz total que hemos hecho una ceja dedicada y en sí globalmente no vemos el efecto de todas maneras aquí tenéis varias opciones esta es más natural si os gusta y si os gusta pues el tema de eliminar un poquito calvitas y demás tampoco queda tan mal pero yo que me estoy mirando en cámara me gusta más este lado en cámara como me gusta más es este lado me gusta porque es más natural yo este producto lo recomiendo porque está bastante bien y la verdad y la verdad es que no me desagrada absolutamente nada o sea no le saco ningún pero porque el cepillito la verdad es que peina bastante bien y luego una vez que se ha secado para peinar la verdad es que es bastante agradable está bastante bien el pack y ya os digo que es que esto eran 6 euros o 7 he conseguido unas cejas laminadas con un producto low cost y en las que apenas he invertido nada de tiempo que para mí es mucho más rápido hacer esta ceja por ejemplo sin aplicar el lápiz de cejas que esta o sea en esta nos puede llevar 30 segundos tranquilamente en poder hacer una ceja laminada eh conclusión si por supuesto que sí yo le doy un sí a este producto low cost podemos empezar con un producto totalmente asequible no sé si hay otras marcas como Tecmic, Essence o Catrice que vendan este tipo de productos que incluso serán más baratos que este de Revolution que aún así este por 6 euros está bastante bien sobre todo para empezar y ya os digo que este jamón es que os da para 2 vidas 3, 4 o 7 como los gatos por lo tanto yo lo recomiendo totalmente si no queréis invertir en un producto de gama alta como el de Anastasia Beverly Hills bueno pues nada pues hasta aquí sería el vídeo de hoy la verdad es que se me ha pasado volando esto y ya os digo que era cosa de coser y cantar como se suele decir ha salido bastante bien yo he salido bastante gloriosa de este experimento y nueva técnica que está recorriendo las redes sociales y yo por supuesto me uno a ella porque tanto el producto como el resultado me han gustado bastante con lo cual ya me comentaréis a vosotras que os parece este tipo de técnica y nada yo os dejo por aquí y nos vemos el próximo domingo adiós adiós y 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